Y pidieron a ellos 50 balones de los hijos de los profetas y viéndolos ellos de lejos llegaron enfrente del río Jordán entonces Elías quitando su manto lo dobló y golpeó las aguas las cuales se separaron el humo del otro lado y ambos pasaron en lo seco y decía Elías a Eliseo, pide lo que quieras, que se te será hecho antes que yo sea quitado de ti Eliseo le dice, te ruego que una doble prosión de tu espíritu sea sobre mí Mas Elías le dice, cosas difíciles has pedido, pero si me mires cuando fuera quitado de ti, te será hecho y pasando ellos al otro lado, yendo ellos caminando y platicando cuando de pronto un carro de fuego, un caballo de fuego, se paró el humo del otro y tomó a Elías al cielo en un torneo, viéndolo Eliseo clamaba diciendo Padre mío, Padre mío, Carlos de Israel y su gente de a caballo y nunca más los vio, Dios les bendiga Para mí hermanos es un hermoso día de la cual nos concede el Señor En este precioso día reunido, gracias a Dios por ello Bendito sea Dios porque Él nos tiene acá en este precioso lugar Dios bendiga a los pastores, Dios bendiga a los ministros y a toda la iglesia, los jóvenes que unidos decimos Dios les bendiga En este día tenemos la oportunidad de presentar un hermoso tema que hemos aprendido Gracias a Dios, esperando que sea primeramente para honras y glorias a aquel que nos amó, que nos amó de las nieblas a su luz admirable y asimismo también para edificación de la iglesia acá presente Y el tema se titula ¿Cuál es la iglesia que Dios quiere? ¿Cuál es la iglesia que Dios quiere? Introducción Después de indagar diligentemente acerca del misterio de la iglesia Encontramos una viva necesidad de compartir con cada uno de vosotros la dura realidad que se está viviendo hoy en día Nótese que para darnos cuenta nosotros que quiere Dios de nosotros tuvimos que acudir a los escritos bíblicos porque de otra forma estaríamos hablando desde un vacío Vamos al principio de las cosas A la primer pareja Dios le pidió obediencia, orden y sometimiento Génesis capítulo 2 versículo 16 Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo De todo árbol que hay en el huerto podrás comer Amén Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás Amén Le da la amplitud de poder gobernar y de poder escoger Creo que hizo el hombre El hombre hizo todo lo contrario Ahora bien esto fue en el tiempo de la inocencia Y por causa de aquellos pecados de aquellos tiempos Todos los hombres incumieron en pecado Por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios Pero no todo se acabó ahí No todo se terminó Sino que hay una salida Hay una esperanza Hay un plan Y este es el plan Después que hubiera un pecado El hombre se cubría con hojas de hiela Mas Dios los vistió con pieles de animales Ahí vemos el primer sustituto Mostrando Dios que los esfuerzos humanos Son un fracaso sin normal Conforme a su voluntad Continuemos con el plan Génesis capítulo 12 versículo 3 dice Yo bendeciré a los que te bendijeren Y maldeciré a los que te maldijeren En ti serán benditas todas las familias de la tierra Pero no solo hay una en su descendencia Sino a todas las familias de la tierra Pero como De la descendencia de Abraham Nacería el que pusieran descubierto Este misterio aún no revelado Pero que a su debido tiempo Sería manifestado Para salvación de todas las naciones Podemos comprender que durante este periodo de tiempo Eran pocas las personas que se acercaban a Dios Y la mayoría de ellos Vivían desapercibidos Sin tener ninguna relación con Dios Y esto era molesto para nuestro Dios Pues él se complace De la adoración que el hombre le da Con sincero corazón Con el paso de los tiempos El hombre se ha vuelto Más tibio Y no se interesa en buscar a Dios Y después de una Lerga jornada del hombre En la tierra Aparece un hombre con un aspecto distinto Y hablando cosas que nunca Se habían escuchado antes Este es Juan el Bautista Su palabra era dura Más sin embargo Él solamente Estaba lavando El camino para el ley Que había de manifestarse Su misión consistía En despertar La necesidad De poder buscar a Dios Y así Aplanar Lo que estaba disparejo Bajar a aquellos Que se habían enaltecido Y en esa que proclama Su aventador está en su mano Y él Incluirá su héroe Y recogerá su trigo En su veneno Y generará paja En el fuego Que nunca se apaga Ahora el misterio Está tomando una característica Y es trigo Vemos que El misterio que desde antes Había estado encubierto Ahora se está dando a conocer Y después que las víboras Habían sido reprendidas Y los humildes Exaltados Aparece el gran legislador Caminando Sobre las huellas De Juan Y vio hasta él Para su perdición Y cuando él subía De las alas Se oye una voz En el cielo Que decía Este es mi hijo En quien tengo Toda complacencia A él oír Cristo Jesús Llamó a hombres humildes A su ministerio A pescadores A cambistas A trabajadores Pero nos convenció De su gran comisión Y de la pura tarea Que ellos enfrentarían Pero también Les convenció Que su molla Está en el cielo De que su trono Está en el cielo Y que la tierra No tenía lugar Ni siquiera Para conquistar su cabello Y cuando llegaron A la región De Cesarea de Filipos Jesús le pregunta Y le dice ¿Quién dicen Los hombres Que es el hijo del hombre? Ellos respondiendo Dijeron Unos dicen Que eres Juan del Bautista Otros dicen Que eres Elías O alguno de los profetas Jesús le pregunta A ellos Y le dice ¿Y vosotros Quién decís Que es el hijo del hombre? Respondiendo Pedro dijo Tú eres el Cristo El hijo del hombre Respondiéndole Jesús le dijo Bienaventurado Eres Simón Hijo de que nace Porque esto No te lo reveló Camino de sangre Sino Mi padre Que está en el cielo Y aquí te digo También Que tú eres Pedro Y sobre esta roca Edificaré mi iglesia Y aquí el misterio De la iglesia Revelada Es aquí el misterio De la iglesia Revelada Cosas del pueblo De Dios Pues tú eres La iglesia Del Señor Fundada Sobre una nota Que es Cristo El Señor Amén Y así Continúan los jóvenes Con el desarrollo De este lindo tema Dios te bendiga Amén 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 Como hemos escuchado Jesús comunica A sus discípulos La firmeza Con la cual La iglesia Debería estar formada Sobre la nota Podemos afirmar Que la iglesia Estaría dispuesta A continuar Haciendo el amor De nuestro Señor Él dijo Yo he venido A sanar A los enfermos Libertar A los cautivos Dar pista A los ciegos A predicar El año Agradable Del Señor Amén Su visión No constituía En recibir Sino en dar Amén Yo no he venido A buscar justos Sino a pecadores A respetimiento Este debería De ser el amor De la iglesia Que con el tiempo Ha ido perdiendo El significado De su llamado Pero en la tierra La iglesia Está supuesta Ser El representante De Jesús El cual Se enseñó Acerca del amor De perdón Del sacrificio De la unidad Y de la unidad Aun cuando esto Pueda ser cierto En muchas cosas La iglesia Ha demostrado Una visibilidad Para pasar por acto Muchas de sus virtudes Manifestadas Y ha permitido Que la fragmentación Denominacional La diminuite Desfortunadamente Y debido Al perfeccionamiento De las doctrinas No esenciales Un deseo Por estar cómoda Y un incremento En apostasías Ha permitido Que la iglesia En Estados Unidos Y en otros países Del mundo Se vuelvan débil Pasando mucho tiempo En sutileza Con demasiada frecuencia Los cristianos Se esconden En iglesias Diseñadas Para hacerlos sentir Cómodos Y seguros Mientras que El mundo Se va al infierno Nosotros jugamos El juego De la religión Freguntando Y abandonando El propio sacrificio De la humanidad Mientras gozan De su comunidad social Pero esta no es La iglesia Que Dios quiere No quiero decir Que la pureza Doctrinal No sea importante Definitivamente Si lo es Sin un adecuado Entendimiento De quien es Dios De lo que Él hizo Y de lo que Nosotros debemos De hacer Estaremos condenados Nuestra salvación Depende De quien era Jesús De lo que Él hizo Es la razón Por la cual Necesitamos Conocer la verdad Por lo tanto Como cristianos Necesitamos Separarnos De las falsas Doctrinas Que hacen Impotente La verdadera Salvadora Del sacrificio De Jesús Necesitamos Separarnos De los falsos Maestros De las falsas Doctrinas No separarnos De nosotros mismos En las doctrinas No esenciales Necesitamos Necesitamos Permanecer Unidos Tanto Como sea Posible Para así Poder pelear Contra los enemigos Del evangelio No peleamos Entre nosotros Los cristianos Reconocco Que las denominaciones En un grado Pequeño Son necesarias Y no dejarán De existir Pero la pureza Doctrinal Le han robado A la iglesia Mucho De su poder Peleando Entre congregaciones Despreciando A congregaciones De menos recursos Por lo cual Esta lucha De la iglesia El apóstol Pablo Dijo Porque no Teníamos lucha Contra sangre Ni carne Sino contra Contestados Contra gobernantes De las regiones En este Por lo cual Estar firmes Amén 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 dependiendo de Dios la iglesia en el principio dijo a sus discípulos los cuales no conocerán el mundo que sois discípulos y que usen más unos a los otros sin embargo, los mochiles nominaciones han separado la iglesia de Cristo el cual que quiera estar en la iglesia sobre la roca parece debitarse mientras los cristianos refugian tras una identidad, los primeros cristianos preocupados en Dios hoy en día, es más grande el perjuicio la humanidad, el egoísmo, la indiferencia si no eres de nuestra congregación o consigno, ya no eres salvo a Dios de Dios, amados por estos enemigos Dios de Dios, porque a seguir tributando en esta zona, tributando en la iglesia a Dios, no podemos rechazar sobre la iglesia, sobre la iglesia del Señor la iglesia de Dios, amén Jesús pide al Padre por lo que daña la gracia gloria a Dios, aleluya gloria a Dios amén gloria a Dios, aleluya y si hubiere ahí algún hijo de paz vuestra paz votarán sobre él y no se volverá vosotros comed y bebé lo que dieran porque el obrero digno es de su salario y posad en aquella misma casa no paséis de casa en casa cualquier ciudad donde entrares comed y bebé lo que pusieran delante y sanad a los enfermos que en ello vieran y decir, el reino de los cielos se ha acercado más en cualquier ciudad donde entrares si no lo recibieres saliendo por sus calles decir, aun el polvo que se nos ha pegado a vuestros pies de vuestras ciudades acudimos en vosotros este empero saber que el reino de los cielos se ha llegado a vosotros y digo que los de Sodoma tendrán más remisión aquel día que aquella ciudad hay de ti por aquí hay de ti de esa edad si el tiro y el sidón hubieran sido hechas las maravillas que han sido hechas en vosotras ya días sentados en silicio se habrían arrepentido por lo tanto tiro y sidón tendrán más remisión en el silla del juicio amén gloria a Dios gloria a Dios y 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 ovejas sean quitadas de las bajadas y las vacas sean quitadas de los corrales. Yo con todo esto me alegraré y me gozaré en el Dios en el Señor. Ahora viene con nosotros nuestra hermana que lleva la conclusión y ella con nosotros. Lo que era desde el principio, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, lo grande adverbo de vida, lo que hemos oído y visto, esto os anunciamos, para que también nosotros tengamos un mundo con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que nuestro gozo sea cumplido. Amén. Este es el pensamiento que hayamos oído de Él. Nos anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna cifra de Él. Si decimos que tenemos un mundo y andamos en tibia, no practicamos la verdad, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos un mundo juntos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo es tibia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, no nos engañamos a nosotros mismos. Si compensamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y enviarnos de todos allá. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él es fiel y su palabra no está en nosotros. Así que, hermanos, guisámonos de amor, que es el último presente, recordando que el día está cerca. Amén. La iglesia ha pasado con grandes dificultades, pero el Señor se ha dejado de luz en la mente, que no ha prestado oído a las indiferencias, a las separaciones o a la misma apostasía. Antes de estar firme en la palabra bien adentrada. Y a la iglesia que le espera, dice el Señor, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba. Por lo cual, no hay tiempo que tener, poniéndonos nuestros pecados en su presencia. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Utilimándonos en fe y amor y hasta allí. ¡Aleluya! Elegimos de una presencia de Dios Padre. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Para obedecer y ser rosqueados con la sangre de Jesucristo. ¡Gloria a Dios! 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 Bendito en Dios y Padre de nuestros señores, que hacemos su grande misericordia a los hijos de la sed, la boda de esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los hijos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, es hermana para nosotros en los cielos, que son cercanos por el poder de Dios. Y haces la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, de lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora con un poco de tiempo, no es necesario, tengáis que ser adquiridos en diversas pruebas, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, aunque sea en el celero, se prueba su juego, sea hallado en alabanza, y ola y ola cuando sea manifestado en el camino, a quien amare sin haberte visto, que estén creyendo, aunque ahora no nos veáis, os alegráis a vosotros y a vosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias sean dadas a nuestros Dios hermanos Hemos hecho ya la participación Esperando que se hayan gozado juntamente con nosotros Ha sido para nosotros una bendición Hermanos de poder estar compartiendo la bendición de Dios Que Él ha sembrado en nuestros corazones Les invito a que se pongan de pie Y vamos a cantar una preciosa alabanza